Camifer Decora. En Camifer Decora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa. Una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad. Con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos. No olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida, muebles funcionales con diseños modernos y preparados para una instalación rápida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras. Elige el color, elige la forma, elige la decoración y como siempre Camifer Decora, tu mejor opción. ¡Visítanos! Estamos en el Polígono Industrial El Tomillar 66 de Almonte. Llámanos, pídenos presupuesto al 959-450623. O visita nuestra web www.camifer.com Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte. Camifer patrocina las peregrinaciones de Nuestra Señora del Torero Camifer patrocina las peregrinaciones de Nuestra Señora de la Asunción de Nuestra Señora del Torero ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Venimos como cada año, lo que ocurre es que en este año especial en el que nuestra madre está visitando su parroquia, su pueblo de Almonte, pues venimos a celebrar esta misa oficial con nuestra hermandad matriz, con todas las hermandades que nos acompañan y con nuestra nueva hermana mayor, doña Rosario. Saludamos al padre don Pablo Agustino de Perú, que viene con 45 peruanos que están de terminación aquí en el Rocío, y a nuestra hermandad matriz de Villamanrique, a las hermandades que nos acompañan de Salteras, Almencilla, Camas, Boyullos del Condado, Umbrete, Gines, Sanlúcar la Mayor, Mairena del Aljarafe, Hermandad Castrense, Gelbes, Espartinas, Bormujos, Olivares, La Puebla del Río, Palomares del Río. Saludamos también con cariño y agradecimiento a nuestro querido alcalde don José Luis Sanz y a todos los que nos acompañan desde nuestro pueblo de Tomares, al coro y a todos los rocieros de Almonte. Para celebrar estos salados misterios, llenos de gozo en este Día del Señor, pidamos perdón de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempreviste, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Monición de entrada. Reverendo cura paso, que es el director espiritual de la hermandad de Tomares, don Gregorio Sillares, dignísima hermandad matriz de Almonte. Excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad, don José Luis Sán, hermana mayor doña Rosario Torre y Junta de Gobierno. Queridos hermanos de otras hermandades que nos acompañan, hermanos mayores y miembros de Junta, hermanos de Tomares, peregrinación de mayores de la hermandad del Rocío de Umbrete, hermanos todos, bienvenidos a esta Eucaristía. Nos reunimos de nuevo hoy para celebrar nuestra santa misa en el pueblo de Almonte. Hoy, como hermandad, queremos reforzar en nosotros la idea de iglesia. Ayúdanos, señor, a formar parte de esta iglesia que lucha unida para llevar a cabo sus objetivos y aprovechemos estos momentos. En este segundo domingo de octubre, los rocieros con cordón azul y rojo, estamos aquí junto con otros hermanos que nos acompañan de otras hermandades. Volvemos después de siete años y nos postramos ante tus plantas. Lo hacemos con alegría por estar aquí contigo, sintiéndonos acogidos como hijos tuyos bajo la dulce mirada con que siempre nos reciben tus ojos misericordiosos. Y con júbilo, porque un año más, y con tu ayuda, Virgen del Rocío, y la de tu hijo, el Pastorcito Divino, podemos acompañarte en esta santa misa. Es justo y necesario decirte, aquí y ahora, que te damos las públicas gracias por todo el cuidado y desvelo que has tenido por todos los rocieros y, preferentemente, con los que han sufrido enfermedad grave. Que la Santísima Virgen del Rocío alcance de su hijo, el Pastorcito divino, una bendición muy especial para cada uno de nosotros y de nuestras familias. A María la invocamos como madre y nos sentimos apoyados por ella. Su cariño y su ternura llenan nuestras vidas y por eso ponemos en ella nuestra confianza. Es madre, y eso lo dice todo. Es madre de Jesús y madre nuestra. Es madre que acoge, escucha y perdona. Una madre que está junto a sus hijos en los momentos duros y difíciles de la vida. El corazón de una madre nunca se olvida de sus hijos. Nosotros podemos apartarnos de su lado, abandonarle, incluso despreciarle, pero una madre nos olvida de sus hijos. María nunca nos deja solos. Con estos sentimientos de gratitud y pidiendo perdón por todas las veces que no le hemos sido fieles a ella y al Pastorcito divino, comencemos esta Eucaristía diciéndole que su palabra nos guíe, que su amor nos dé esperanza y aumente nuestra fe, que la fe todo la alcanza. que la falta que pueda tener y palabra que pueda venir, me arrepiento, Señor, y que el Señor te coge, y por eso yo me acerco a ti. Por la obra que si yo que eres los juros, a mí a mí, a mí, a mí, a mí, hermano. Me arrepiento, Señor, y te pruebo, que te ¡Gracias por ver el video! 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 Cuando iba a entrar a una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, id a presentaros donde los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba limpio, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús. Rostro en tierra, le daba gracias. Este era un samaritano. Ahora, Jesús tomó la palabra y dijo, no han quedado limpios los diez, los otros nueve, ¿dónde están? No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Querido hermano sacerdote, Padre Pablo, querida hermandad Matriz, querida hermandad del Rocío de Tomares, que estamos aquí en nuestra misa oficial, en la que, pues por primera vez, viene después de las elecciones nuestra hermana mayor Rosario. Querida hermandad Madrina, Villamanrique, queridas hermandades que nos acompañáis, Salteras, Salmencilla, Camas, Boyullos del Condado, Umbrete, Gines, Sanlúcar la Mayor, Mairena de la Jarafe, Castrense, Gelbes, Espartinas, Bormujos, Olivares, La Puebla del Río, Palomares del Río, Asociación de Mayores de Umbrete, queridos hermanos que venís desde el Perú, donde he tenido la suerte de estar en algunas ocasiones en Huancabelica, allí en los Andes, a muchísimos metros de altura, y venís de todo el Perú, espero que le deis recuerdos a don Raúl Chao, que se enteró que iba a ser obispo, precisamente estando en mi casa, en mi parroquia anterior, era estudiante, y ahí San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Lima y ahora obispo de Arequipa, para que le deis un fuerte abrazo de parte de su amigo y que le trasladéis a todo Perú el cariño que toda la Iglesia le tiene a este país tan católico y, además, con tantas dificultades que sacan adelante su fe, sus familias, sus vidas. Queridos hermanos, todos en el Señor. Dar gracias. Primero, dar gracias porque precisamente estamos aquí. El Evangelio saca a colación diez leprosos, nueve judíos y un forastero, un samaritano, no solo forastero, samaritano, lo peor de lo peor. Y, sin embargo, solo el samaritano, solo aquel que es forastero, va a Jesús a darle gracias después de la curación de su lepra. Como aquel samaritano, como el sirio de Namán, como Namán el sirio, que fue curado de la lepra por su humildad, él pensaba que por su categoría iba a tener un rito religioso por todo lo alto, y Eliseo le dice, vete al río Jordán, que es un riachuelo comparado con los ríos que hay en Siria, vete al río Jordán, te baña siete veces, eso no es nada, que te bañes siete veces, que eso es muy fácil, que te bañes siete veces. También a nosotros se nos dice que para ser santos, para ser buenos cristianos, confesión frecuente y eucaristía dominical. Y no lo cumplimos. Por eso es que da gracia a los que estáis aquí, porque estáis celebrando el domingo, el Día del Señor, porque cada domingo nos venimos a este altar o al altar de cada una de estas parroquias a celebrar lo único importante, que Jesús el Señor ha resucitado, que el Señor está vivo, que no busquemos entre los muertos al que vive, y eso lo celebramos cada domingo. Y los que estamos aquí lo sabemos, porque todos los domingos del año, sin dejar ningún domingo, porque sabemos que faltar a un domingo a misa es pecado mortal, y hay que confesarse, venimos a misa. Y hoy el Señor te dice, gracias, devoto, devota, hermano, hermana, de la Virgen del Rocío, porque valoras el Día del Señor, porque valoras el precepto dominical, porque valoras el tercer mandamiento del decálogo de la ley de Dios, santificarás las fiestas, porque los domingos vienes a misa. Ole, un aplauso a los que venís a misa, un aplauso a los que sois agradecidos, porque hay tantos problemas en el mundo, porque la gente no celebra la resurrección, porque la gente se queda en la muerte, se queda en la pasión, se queda en pedir muchas cosas, sin ver lo positivo, sin ver lo bueno, sin ver lo que Dios nos da. Solo los que ven la obra maravillosa de Dios, solo los que ven las grandes cosas que hace el Señor, van los domingos a misa, como tú, que estás aquí, hermano del Rocío, porque esos son los que han conocido el amor de Dios. Y cuando uno conoce el amor de Dios, tiene que dar gracia, como el samaritano, como Naamán. Fíjate que Naamán el sirio tenía lepra. Le piden que vaya al Jordán. Imagen del sacramento de la confesión, de la penitencia. Como la Iglesia solo nos pide reconciliación, penitencia, confesión y celebración de la fe en la Eucaristía. Son las dos grandes bases de la vida cristiana. Ayer celebramos la Virgen del Pilar. El Pilar de un cristiano es confesión y Eucaristía. Eucaristía y confesión. Y confesarse bien. Me acuerdo hace muchos años, había un programa, os acordaré, de María del Monte por las tardes, que ponía plaquitas en las casas. Le daban homenajes y le ponían una placa en las casas. Y recuerdo que donde estaba yo hace muchos años de cura, pues vino a confesarse una señora. Y me decía, padre, yo vengo a confesarme, pero yo no tengo pecado. Yo soy muy buena, soy buena vecina, no me gusta de criticar, no hago nada malo, solo me gusta preocuparme de los míos. Y entonces, como esa mujer no tenía pecado, le dije, señora, usted no tiene que venir a confesarse. Llama a María del Monte, que le ponga una plaquita a su casa. Porque si usted es ya una persona tan buena, tan buena, tan buena, no será que no hacemos examen de conciencia, no será que no recapacitamos y meditamos que todos somos pecadores, solo que hay unos que lo saben y otros que no lo saben. Y los que no lo saben es culpablemente, porque no han pensado en su vida, porque todos faltamos siempre, aunque sea un poquito, a la caridad, a la generosidad, al servicio, al compromiso. Fíjate que con solo falta un domingo a misa y a un pecado hordigente, que se pasa toda la vida sin confesarse de que ha faltado un domingo a misa, o que ha insultado a su hermano, o que ha tenido un mal pensamiento en su cabeza. Fíjate cuánto pasa. Hay un compañero que fue de parro con pueblo y era el día de la patrona, insistió mucho que había que confesarse para celebrar bien la caricia de la patrona, y allí no se confesaba nadie. Y el día de la misa de la patrona dijo, antes de la comunión, un momentito, vamos a hacer dos filas para comulgar. Los que hayan confesado con un sacerdote, es decir, con la mediación eclesial, con Cristo, que a través del sacerdote, in nomine Christi, in persona Christi, in nomine Ecclesia, en la persona de Cristo, en el nombre de la iglesia, da el perdón de los pecados, que se pongan aquí. Los que han confesado directamente con Dios, en la otra fila. Y él le dio la comunión a los que estaban solo, los que habían confesado con un sacerdote. Y los otros decían, padre, ¿y nosotros? O sea, yo se la doy a los que han tenido la confesión con un sacerdote. Los que se confiesan directamente con Dios, que esperen ahí a que Dios directamente baje y les dé la comunión. Y si no baja, pues te queda sin comulgar. ¿Te confiesa directamente con Dios? Comulga directamente con Dios. Si Dios ha querido la mediación de la iglesia, del ministerio sacerdotal, porque Cristo se hace presente en su pueblo, en la Eucaristía, en los sacramentos. Y sin esa mediación no nos llega la gracia. Quiso tener la mediación de María, la Virgen del Rocío. Sin María no pudo nacer Dios al mundo. Sin María no tomaría la carne humana. Cristo no podía ser verdaderamente hombre, siendo verdaderamente Dios. Pero necesitó de María, como necesita de la iglesia, como necesita del sacerdote, como necesita de algo tan sencillo, como Namán el Sirio necesitaba bañarse siete veces, siete sacramentos, en el agua del Jordán. Algo tan sencillo, algo tan nimio. Pero hay que ser humilde. Y si estos son los cauces de gracia que ha querido el Señor, confiésate, ve a misa, y entonces te dirá el Señor, tranquilo, tranquila, hermano, hermana del Rocío, porque ya no te dirá, has sido curado. Te dirá, tu fe te ha salvado. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de no vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, rico en misericordia para todos los que lo invocan. Por nuestro Papa Francisco, arzobispo y sacerdote, que con sus sabias palabras nos alumbren en nuestro caminar y sigan siendo buenos pastores, con la ayuda de la Virgen de Rocío y su pastorcito divino. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Hermandad de Matriz de Almonte, por todas las hermandades y asociaciones y todos los peregrinos que nos acompañan en esta santa misa en Almonte. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los niños y la juventud que serán en un futuro nuestros pilares en la sociedad, para que lo hagamos ser buenos cristianos, buenas personas, que ayuden al prójimo y alcancen un futuro digno. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la paz, que no haya guerra, y así evitar que hombres, mujeres y niños tengan que salir de su país. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por las familias que a través de la Iglesia continúen unidas, que los padres con sus buenos ejemplos los hagan ser unos hijos con unos principios de amor a los demás. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Real Hermandad del Rocío de Tomares y su nueva Junta del Gobierno. Que la Virgen del Rocío nos ilumine en esta candidatura y consigamos unión y armonía entre todos los hermanos. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Pedimos por todos los difuntos, especialmente por don Ignacio Noguer, que falleció hace nueve días, que se marchó a la casa del padre, obispo emérito de Huelva. Y ahora, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas, junto con nuestra alabanza y nuestra acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Gracias. 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 Padre Santo. Gracias. 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 Dios. Gracias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. Dios que no es la paz y la unidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 peregrinos y representantes de las distintas hermandades que hoy acompañáis a Tomares en su peregrinación anual bienvenidos a todos y que verdaderamente seamos testigos del Evangelio la fe supone un encuentro de lo que llevamos viendo estos domingos atrás el encuentro con Jesús más importante es el encuentro en la Eucaristía que sana, que perdona y que libera pero también nos hace testigos y somos responsables de dar ese testimonio ante los demás bienvenidos solamente para agradecer desde el corazón yo soy de León Camifer patrocina las peregrinaciones extraordinarias de hermandades y agrupaciones de Nuestra Señora del Rocío a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte Camifer de Cora en Camifer de Cora tienes una zona exclusiva y diseñada para los más jóvenes de la casa una zona juvenil a precios increíbles para hacer sus sueños realidad con más de 500 metros de superficie dedicados al mueble, al descanso, comodidad, sofás a medida, confort y una gran variedad de artículos de decoración para tu hogar totalmente exclusivos no olvides pasar por nuestra zona de baños con muebles hechos a tu medida muebles funcionales con diseños modernos y preparados para una instalación rápida y financiamos hasta 24 meses sin intereses tus compras elige el color, elige la forma, elige la decoración y como siempre Camifer de Cora tu mejor opción visítanos, estamos en el polígono industrial El Tomillar 66 de Almonte llámanos, pídenos presupuesto al 959 450623 o visita nuestra web www.camifer.com